Hola, hola. Es un gran gusto saludarlos y qué maravilla que nos acompañen nuevamente en este espacio que desde el ICG creamos especialmente para ustedes para que le puedan sacar el mayor provecho, para que puedan hacer la mejor inversión que cualquier ser humano puede hacer, que es invertir en sí mismo. Invertir en darse un espacio para reflexionar, darse un espacio para despertar, despertar ante su grandeza, despertar ante un mundo de posibilidades y muchas veces hacer un alto en el camino para no seguir en la misma espiral que es tan común de pensamientos negativos, de preocupaciones, ¿no? Entonces, por eso es lo ideal que estés acá y que uses esta información, que uses lo que compartimos. Y primero me encantaría, obviamente, saludarlos. Segundo, que me compartan, que me escriban en los comentarios desde dónde nos están escuchando y que me saluden para saber que están acá. Ya tenemos los primeros comentarios y que me digan que se me están escuchando bien. Eso sería muy importante. Y quiero compartir algo, algo bien, bien poderoso que me ha movido mucho esta semana y que yo creo que nos, que a pesar de que suena trágico, creo que es un gran regalo para todos, por lo menos para mí también ha sido un gran regalo, un gran recordatorio de vida. Y creo que, creo que en ese sentido algo trágico se puede convertir en, en algo muy poderoso. Entonces, bueno, voy a saludar a las personas que ya están aquí. Algunas de ellas, hola, Raisa, en Nueva York. Gusto saludarte. Hola, Lida María, en Colombia, en Neiva. Gusto saludarte también. Qué bueno que estés acá. Isabel Cristina Lucumí, en Cali. Qué maravilla. Isabel, gusto saludarte. Cris del Viento, en Ecuador. Qué bonito. Gracias por estar acá. Cris. Paulo César, desde Cali, Aso Natura, Colombia. Bueno, gusto saludarte, Paulo. Qué gusto que estés acá. Arnín, en Paraguay, como siempre. Qué gusto también aquí estés. Hola, Faride. Qué gusto que estés acá también. Perfecto. Elizabeth. Elizabeth, ¿cómo estás? Desde Medellín, Colombia. Qué gusto saludarte. Bueno, pues, les quiero compartir esta, la semana, la semana que pasó, una, una persona que tuvo el gusto de seguir, de compartir. Alguna vez con él falleció. No sé si ustedes, no sé qué tan conocido sea en el mundo de habla hispana, que es Sean Stephenson. Déjenme, les voy a mostrar a ver si les puedo compartir, si les puedo compartir una foto de él. A ver si las tengo por acá. Bueno, déjenme, les comparto. Este era Sean Stephenson, una persona que murió a los 40 años. Y él era un, pues, un orador motivacional, como le dicen acá, una persona muy dedicada a la alta ayuda, muy dedicada a inspirar a otros. Una persona que medía 90 centímetros, tenía una enfermedad, que es lo que conoce, se conoce como huesos de cristal. Es una persona que siempre se me olvida el nombre en español. Era osteógema imperfecta, creo que se llama. Ya les, ya les confirmó, ya les confirmó el, el, la, la enfermedad. Y desafortunadamente murió osteógenia imperfecta, es que se llama. Y era bien interesante porque la historia de él es que cuando él nace, los médicos, los médicos le dicen a los padres, él no va a sobrevivir por mucho tiempo. Con ese tipo de condición degenerativa, ustedes tienen que, pues, hacerse a la idea que él no va a vivir por mucho. Y con todo eso, con uno de los, de esos casos que vemos de superación, que a pesar de tener todas las probabilidades en su contra, no solamente logra sobrevivir, sino logra tener una vida de impacto. Siempre con una sonrisa, siempre con una, con buena energía, con buen humor. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque en algún momento, también hay el caso de, hoy sí que me falla la memoria, personaje Nick, que también es el que dice, no obra, sin brazos, sin piernas, o sea, sin brazos, sin piernas, sin preocupaciones, o algo así. Entonces, Sean era un caso, un caso así, que uno ve con todas las condiciones físicas en su contra, y aún así le veía la alegría de la vida, y aún así veía posibilidades, y aún así su gran sueño y su gran motivación en la vida era tocar e impactar la vida de otros. Ahora, tiene un accidente, la historia de cómo fallece es que tiene un accidente en el que la silla, la silla de ruedas se voltea, se pega en la cabeza, tiene una, una, una lesión en la cabeza, el cerebro se le inflama demasiado, y bueno, de eso fallece, de un accidente, no necesariamente de la, pues obviamente su condición le hace que no se pueda recuperar y demás, pero no fue un tema netamente de la condición. Entonces, eso siempre me llama la atención porque a pesar, para mí, mejor, es un recordatorio que a pesar de que las condiciones puedan estar absolutamente en contra, ninguno de nosotros tiene la capacidad de juzgar una situación de tal manera que no pueda tener esperanza. Es decir, nosotros muchas veces vemos una situación y decimos, nada, ya esto se acabó, esto significa esto, esto, y eso es muy buen recordatorio para decir, hey, espérate que en tu capacidad humana, ni tú ni yo tenemos la capacidad de ver el todo, no tenemos, no tenemos la capacidad de saber exactamente lo que va a pasar, lo que significa, por qué pasa, ninguno de nosotros tiene esa capacidad, hay un misterio más grande constantemente ocurriendo. Entonces es como, si eso es así, ¿para qué me tomo tan en serio las cosas? O si me las estoy tomando tan en serio es como, hey, acuérdate que tú solamente tienes una piecita del rompecabezas, claro, este pedacito del rompecabezas, claro, no todo el tema, porque es imposible, ni tú ni yo lo vamos a tener, nunca claro, pero nos comportamos muchas veces y caemos en unas espirales mentales como si nos supiéramos todo, esto significa esto, míralo esto, lo que va a pasar, esto se acabó, mire la situación política, mire la situación económica, mire aquí, mire allá, mire allá, y es como, hey, mira que la vida siempre es sorprendente, por ejemplo, en el caso de Sean, él no estaba, si la información era tan verídica, el tema era que él no estaba destinado ni siquiera para haber llegado a los 3, 4, 5 años de su vida, llega a los 40 y además después de tener un impacto enorme en muchas personas, incluyéndome, y uno de los mensajes que dejaba al final, que es parte del tema central que quería compartir contigo, que quiero compartir contigo, él compartía algo de decir, es que yo no siento que las cosas me pasen a mí, entonces si a uno le va mal, no puede ser que esto me haya pasado a mí, es que no puede ser que esto me esté pasando a mí, entonces caemos otra vez en ese encantamiento de tomar unas cosas personales, de sentirnos como yo contra el mundo, y ay, mire, no puede ser que este personaje me haya hecho esto, no puede ser que en mi país se haya pasado esto, no puede ser que mi situación económica, mis, 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 todo es yo, 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 todo lleno de juicios, todo lleno de juicios que nos llevan a qué, a la desilusión, a la preocupación, a caer en unos espirales que lo que hacen es chuparnos y drenarnos la energía, drenarnos la creatividad, drenarnos el ánimo, y no nos damos cuenta de eso porque parece tan obvio que hay que preocuparse, que así son las cosas, que además a mí me pasó, y es que no puede ser, y yo, y yo, y yo, y Sean decía, es que yo no, yo no veo que las cosas me hayan pasado a mí, yo lo que tomo es que las cosas pasan para mí, esto, esto está ocurriendo para mí, esto que no, esto que ocurrió, ocurrió para mí, y hay muchas formas de interpretar eso, muchas personas lo toman como, como una forma de, ay, de un falso positivismo, ¿no?, de querer, querer ver lo positivo en todo, de si la vida me da limones, hagamos limonada, pero yo lo siento como algo mucho más profundo, que simplemente una política de vida positiva, yo lo tomo como un recordatorio para acordarnos de que tú y yo no estamos acá como individuos, como personas, yo no estoy acá como Karen Vega que tiene un periodo de tiempo en este planeta de tal y vino para sufrir y para intentar sobresalir y para tener éxito y para tener X, Y, Z, porque a eso nos hemos acostumbrado, a definir nuestra vida en términos muy personales, y eso nos enreda montones, cuando nosotros empezamos a vernos como una parte del todo, como una expresión más del todo, la parte personal empieza a tomarse, que empieza como a disolverse, porque es que ya no es Karen Vega o Pepito Pérez o Pepita Pérez, que tiene que sobresalir, que es una batalla contra el mundo, que vamos y de juicios de tú eres, tú no eres, tú has hecho, tú no has hecho, tu futuro, no tu futuro, lo que sea. Cuando empezamos a Minuto, es que todo lo que yo veo tan serio y tan arraigado y tan intenso, mi tema personal, me estoy perdiendo el 99.9% del panorama, porque en muchos sentidos, la conversación personal nos va a llevar a que somos insignificantes. El planeta y planeta Tierra apareció, se formó de la nada hace 4.5 billones, billones de años, es decir, miles de millones de años. Lo máximo que tú y yo vamos a vivir, por ahí 100, 120, y eso pues al 120, no creo, pero bueno, digamos que la ciencia evoluciona, 100 años versus 4.5 mil millones de años. Entonces decimos, Minuto, yo a veces que me tomo la vida tan en serio y a veces que me la sufro tanto, si desde esa perspectiva soy insignificante. Por eso es que no nos enreda mucho pensar en lo personal, pero cuando nos vemos a decir, ¿sabes qué? ¿Yo qué realmente es lo que soy? Yo no soy Karen Vega, la mujer, la profesional, la, lo que sé, la madre, la esposa, la hija, la esto, tú no eres como, no, ese es el, ese es el, como el rol, ese es como el, el momento del tiempo en el que estás expresando esa divinidad, esa esencia, ese origen de cada uno de nosotros, porque no podemos ser algo diferente hacer una expresión de algo absolutamente ilimitado, no podemos ser diferente a hacer una expresión de algo que es intangible, que va tomando diferentes formas y en algún momento toma la forma de un árbol que ni siquiera sabemos, ninguno de nosotros tiene la capacidad de hacer florecer un árbol, ninguno de nosotros tiene la capacidad de crear vida, porque tú puedes unir dos células, pero hay algo magistral pasando detrás que crea vida, tú puedes conseguir la semilla y sembrarla y alimentarla y demás, pero sin el proceso que está detrás de esa sabiduría infinita que le da vida a eso, nunca va a surgir un árbol, nosotros somos catalizadores en muchos sentidos, somos instrumentos en muchos sentidos, somos expresión de una sabiduría universal que crea todo en perfección, solo que no lo vemos y gran parte porque probablemente no estamos diseñados para estar constantemente notándolo, estamos diseñados y nos mandaron en empaque de ser humano para que tenguéramos una experiencia humana, para que tuviéramos emociones, para que tuviéramos diferentes experiencias, para, bueno, entonces, cuando volvemos a acordarnos de eso, de decir, espérate, yo soy la expresión de todo, del todo, de lo universal, de la divinidad, de lo, como lo quieras llamar, yo soy una expresión de eso, en mí no solamente desde mi origen está eso presente, sino momento a momento lo que me da vida es expresión de eso, que yo sea así es expresión de eso, estoy acá gracias a eso, entonces, cuando empezamos a separar esa conversación de yo tengo que, yo debería, versus, hey, se ve la expresión de, eres el instrumento de, y en ese momento es como, acaba de ocurrir algo trágico, esto acaba de pasar para mí, puede ser que en este momento no lo entienda, puede ser que en este momento lo esté juzgando con mi limitada información, mi limitado criterio humano, y en ese momento diga, esto es terrible, pero ese juicio que esta situación es terrible y tenemos todo el derecho de sentirlo así, esto no quiere decir que nos juzguemos por sentir algo X o Y o Z forma, no, tenemos toda la, para eso nos crearon, nos crearon como humanos para tener experiencias, emociones, lo que yo estoy diciendo es que nos sirve mucho acordarnos en una frase como esta que nos dejó Sean de, es que esto ocurre para mí, no podría ser diferente, esto que está ocurriendo, sea que me guste o no me guste, ocurre para mí, ¿cómo cambia eso la perspectiva? y para mí me sirve recordatorio es que claro, aquí yo no estoy sola contra el planeta, yo no tengo sola luchar contra esto, yo no tengo, yo soy expresión de algo más y claro que esto pasa para mí, no podría ser diferente, claro, esto no me gusta o esto siento que me estresa o esto siento que me preocupa o esto me hace sentir con rabia, claro, pero ¿qué pasa si eso pasa para ti? Y no porque tengas que verle el, ay, mira la moraleja de la historia, míralo lo positivo, no, olvídate de eso, ¿qué pasa si solamente te quedas en el punto? Esto pasa para mí y notas que surge, no te obligas a ver qué surge, qué positivo surge, no, esto pasa para mí, esto también pasa para mí, esto aquí pasa para mí, por lo menos lo que yo he notado es que nos quita una gran cantidad de ruido mental, nos deja tener una perspectiva más clara, más neutral ante las cosas y podemos sacar a reducir muchos de los recursos innatos que todos tenemos para, ok, esto está ocurriendo, estas son mis posibilidades, lo mejor que yo puedo hacer en este momento es esto, ¿por qué? porque ya no lo estamos tomando personal, porque ya no me volví la víctima, porque dejé de lado, el mundo está en contra mía, el país está en contra mí, o esto ya no tiene esperanza, hey, lo que sea que tengas al frente, que pasa, que empieza a surgir en ti, que te empieza a mostrar dentro de ti y que te preguntes ¿y si esto pasa para mí? ¿qué pasaría si X o Y o Z o lo que sea pasa para mí, pasa para ti? y ese era el mensaje que quería compartir contigo, confío que sea de gran utilidad, lo ha sido para mí, mil gracias por estar acá, mil gracias por seguir compartiendo, por seguir diciéndole a varias personas ¿sabes qué? escúchate esto que esto te puede servir, gracias por estar ahí siempre y voy a saludar a los que me han saludado rápidamente, igual si ves esto en diferido, pues que bueno que me dejes el saludo y me digas de dónde nos de dónde nos estás siguiendo, voy a continuar con los saludos acá Sergio Villegas en Veracruz, qué gusto Sergio, Tony Castillejos en Torreón, Coahuila, mi hija, tanto tenemos muchos mexicanos, Norma del Valle, saludos de Venezuela, un mensaje supremamente apropiado para nuestros hermanos venezolanos, Gloria Paola, gusto saludarte en Chile, Gloria Paola dice que tienen la oportunidad de mirar distinto, gracias, justo ahora necesitamos recordatorios de cómo este entendimiento actúa en mí, lo que necesitaba escuchar, qué bueno, Gloria Paola, me encanta, me encanta eso, Alberto Cruzman Jarrés, amiga saludos desde Acapulco, México, un gran saludo a Alberto por allá, Gersie Veine, ojalá esté pronunciando tu nombre y tu apellido como es, justo saludarte, Gersie, 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 Moisés en Fort Worth en Texas, gusto saludarte Moisés, qué bueno que estés acá, don Miguel Santos en Brasil, qué gusto, bueno, Ana Arcia también, qué gusto saludarte, Alexandra Chique en New Jersey, me imagino, qué gusto saludarte, Ruth en Texas, mira, por aquí hay otro, Moisés también está en Texas, bueno, Raisa, todo mi gusto, qué gusto, Gloria, qué bueno que les esté gustando esto, lo mismo Faride, qué gusto, lo encuentren muy útil, María García para, María García, qué gusto, bueno, Alejandra López Sivich en Argentina, nos fuimos de un lado para el otro, maravilloso, bueno, confío que sea muy útil esto, como les dije, muchas de estas cosas, lo que, la invitación que me queda con muchas de estas cosas es que ojalá se den el espacio de pausar y de reflexionar y decir, espera un minuto, déjame ver qué sale a relucir con esto que me ha acabado de compartir, Karen, y ojalá que sea de mucha, mucha utilidad, bueno, un beso a todos, un abrazo muy grande, un muy feliz resto de día y una gran semana para todos, un abrazo muy grande, chao.